Móvil de emergencia En la morgue judicial capitalina La mujer que fue encontrada ayer Asesinada ahí dentro de un costal A la altura de la aldea El Tizatillo, kilómetro 4 Por la carretera al sur de Tegucigalpa La mujer con una edad Entre los 30 y 35 años aproximadamente Los cuerpos policiales Al momento de realizar el trabajo De reconocimiento legal No le encontraron documentos personales Dato preliminares En poder de los investigadores Revelan que la ahora fallecida Supuestamente fue privada de su libertad Y luego de ser torturada Le quitaron la vida por causas y motivos Que aún se desconocen Las autoridades informaron Que el cadáver fue dejado en el sector Por varios desconocidos A bordo de un vehículo Quienes de manera inmediata Abandonaron la escena Prácticamente sin dejar pistas Esta madrugada el personal en la morgue judicial Continuaba a la espera Que familiares se presenten Para reconocer el cuerpo En los fríos depósitos Del centro médico legal Producto de las bajas temperaturas Durante la noche y madrugada De este día Se reportó una notable reducción En el ingreso de pacientes A la emergencia Del hospital escuela En nuestro permanente monitoreo De la capital Avanzada la noche Las calles lucían Completamente despejadas Los ingresos a la sala quirúrgica Se miraron reducidos significativamente Al no reportarse mayores incidencias Sobre hechos violentos En la vía pública En las últimas horas Pese al trabajo de las autoridades policiales Realizando patrullajes de rutina Y monitoreando barrios y colonias de Tegucigalpa Anoche las detenciones por falta Fueron mínimas Estadísticamente está comprobado Que los cambios repentinos En las condiciones del tiempo Provoca que el frío Ausente a la población de las calles Y eso permite menos reportes de violencia En nuestro monitoreo A bordo de la móvil de emergencia En Comayagüela Durante la noche Al menos ocho personas Fueron las requeridas Por las fuerzas policiales Al encontrárseles Infringiendo La ley Ayer en los tribunales de justicia Un juez determinó Decretar autodeformal procesamiento Con prisión preventiva Al capitán de las fuerzas armadas De Honduras Que le quitó la vida Al joven predicador En un confuso ataque Todo por el parecido De dos camionetas En un molde Comayagüela El enjuiciado De nombre Edwin Froilan Castro Fue enviado A la cárcel de Támara Con prisión preventiva Mientras continúa El procedimiento legal El hecho Se registró El pasado martes 4 de diciembre En el estacionamiento De un centro comercial Cuando el ahora fallecido Denis Edgardo Álvarez De 30 años Salió de realizar Unas compras Junto a su padre Y por error Pretendieron abordar La unidad Donde estaba El oficial En una acción sorpresiva El ahora encauzado Creyendo que se trataba De un acto ilícito Sacó su arma Y lamentablemente Disparó Contra el joven evangelista Heridas que días después Le provocaron La muerte Con las imágenes De Edgardo Girón Y el apoyo De Francisco Con Javier Quirós Y en nombre De todo un equipo En turno Finalizamos Nuestro resumen Polizal de la noche A bordo De la móvil De emergencia DHCH Buenos días Móvil de emergencia De emergencia De emergencia De emergencia De emergencia De emergencia De emergencia